Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Nueva sesión, esta vez para Profundidad de Campos, en una conversación con la senadora Paulina, Andrea Núñez Urrutia. ¿Cómo estás, senadora? Oye, hace rato que no me decían el nombre completo. La audiencia del Senado es distinta que la de la Cámara de Diputados. ¿Extraña mucho la Cámara de Diputados o ya se olvidó de los colegas y colegas parlamentarias? No, lo que más extraño es a los colegas, sobre todo los de mi bancada. Llevamos ocho años trabajando juntos. En ocho años además pasan muchas cosas. Fueron años muy complejos. A algunos los conozco desde hace mucho tiempo, más años aún. Yo milito en Renovación Nacional desde los 22 años, así que a muchos los he conocido en otras instancias y hemos sacado varios desafíos adelante juntos. Así que uno tiene amistad, no solamente son colegas, ¿cierto? Y bueno, enfrentar tiempos complejos en un grupo humano siempre ayuda para afiatarse más. Así que a ellos se les echa mucho de menos, pero a la institución misma yo creo que son etapas que uno va pasando y en el caso del Senado también veo una actitud distinta que la que vi en la Cámara. Y eso también me tiene bien contenta porque siento una mayor disposición a lograr acuerdos, a dialogar, a una mayor voluntad y a la responsabilidad de la revisión de los proyectos que es una de las principales funciones dentro del Senado. Ahora elige una región que es bien extensa, ir de un punto a otro. ¡Uf, caramba, que hay que gastar energía! ¿Cómo se las arregla en Antofagasta? ¿Está contenta en toda esa zona del norte grande o no? Bueno, yo soy de Antofagasta, yo nací en Antofagasta, mi familia paterna es de Antofagasta, mi familia materna es de Los Ríos. Se conocieron en la universidad mis papás, pero después ya deciden instalarse en Antofagasta y la verdad es que además mi tátara abuelo llega, Sergio, a la Guerra del Pacífico. Yo de hecho tengo sus medallas, combatió ahí las batallas de Chorrillo, Mirasplor y llegó hasta Lima y por lo tanto yo soy de la región que represento y creo que eso es súper importante para un parlamentario donde la atribución principal es la de representación de su zona. No es lo mismo, y aquí me van a perdonar los que a lo mejor todavía quedan representando a sus zonas de esta forma, pero que un partido político, ¿cierto?, o que uno se postule siendo de Santiago a representar una región del país. Yo creo que cuando uno es de la región, uno es de la zona, sabe de los dolores que existen, conoce la postergación respecto de además nuestra región muy extensa, en sí misma, pero muy aislada, de donde se toman decisiones, el cariño evidentemente a lo que es propio es muy distinto a cuando uno llega y hace un trabajo por mucho empeño y cariño a su vez que le ponga, pero es distinto y también cuando uno sigue viviendo en la región. Yo al final del día, y se lo digo siempre a todos los vecinos o a las distintas organizaciones con las que me reúno, de lunes a jueves estoy entre Santiago y el Paraíso, que tampoco uno está en un solo lugar, ¿cierto?, y los jueves nos vamos a la casa, yo no llego a un hotel, llego a mi casa y estamos allá terminando la semana. Así que es muy extenso, pero también Sergio uno tiene que tener el compromiso de recorrerla. Por ejemplo, en esta semana regional voy a estar en Ollagüe, el tema migratorio para nosotros es uno de los principales dolores que tenemos, y quiero decirlo de esa forma, una de las principales causas sociales que no ha tenido respuesta, y en el caso de Ollagüe, así como en Colchán, en la región de Tarapacá, tenemos ahí un paso sin fronteras, en Ollagüe también, vamos a estar en San Pedro Atacama, no en ese San Pedro Atacama turístico, sino que en el San Pedro Atacama, en los pueblos, al interior, y no centrándonos solo en las comunas más grandes, sino que también en aquellas pequeñas donde se hace patrio. Ahora, ¿qué le queda de la campaña? ¿Se acuerda de su estilo Barbie en su momento con una réplica ahí? ¿Cómo le fue con esa iniciativa? Él me fue guau. Bien, oye, a mí, la primera vez que la entregamos, Sergio, fue cuando yo asumí mi primera campaña de diputada, y en esa oportunidad se me conocía muy poco, incluía en mi región, en el ex distrito 4, hoy día la región es región-distrito, región-distrito-circuncripción. Bueno, en la campaña mandamos a hacer una muñequita, yo esperaba, cierto, que en una campaña que fue súper compleja, con un sistema binominal, era una campaña súper compleja, así que no teníamos otra opción que empezar a hacer distinta y tomar distintas decisiones para aumentar el conocimiento. Y uno de esos fue lo que se le ocurrió a un amigo publicista, al salir de un club auto mayor, mandar a hacer una muñequita. Yo pensé que iba a ser algo bien distinto, tipo Pepo o algo más cercano. Terminamos con una Barbie, pero la verdad es que sirvió, evidentemente, para aumentar conocimiento, pero también yo digo, bueno, es una forma de estar dentro de las casas, llegar a las personas. Algunos los criticaron, a otros les pareció fantástico, pero yo no tengo ninguna duda que sirvió, al menos para que esa primera campaña tuviéramos un buen resultado. Ahora, usted tiene una tarea ahí bien compleja, porque aparte de presidir la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, integra la Comisión Especial de Mujer y Género y preside la Bicameral de Transparencia. ¿Cuál de todas las comisiones en esto se llama más? Bueno, todas. Yo creo que sí creo que en el tema de mujer y equidad y género hay mucho que hacer. De hecho, recién estamos tratando de que sea una comisión permanente. No es una comisión permanente dentro del Senado. Y no tengo ninguna duda que cuando ya se pueda tomar esa decisión, tiene que votar el Pleno. Va a haber una unanimidad de que un espacio donde legislamo, ni más ni menos que con una mirada de género, proyectos que vayan directamente en apoyo a las mujeres en nuestro país, va a tener una aprobación unánime. Y también quiero decirlo, para mí presidir el medio ambiente este año también es un tremendo desafío, porque creo que representando una región que en materia medioambiental ha estado bien postergada, tenemos zonas donde hay un plan en ejecución de descontaminación, como es Calama, después de 12 años, donde tenemos una zona latente, como es Tocopilla, donde tenemos un proceso de descarbonización en Mejillones y también en Tocopilla, en parte importante de nuestra región, evidentemente que es un desafío para poder tener hoy día una política pública y una legislación, una normativa más amigable, más seria, más responsable con el cuidado del medio ambiente y que va ligado con la salud de las personas. Las actividades mineras, la actividad portuaria, la actividad energética también, porque no siempre viene, ¿cierto?, con fuentes limpias, requieren de una norma distinta, porque la verdad, Sergio, voluntariamente las empresas no cumplen. Las empresas cuando tienen un mínimo, que es una ley, que les exige, a eso se remite y bueno, ya está, porque si por ley no se les exige más, que lo cumplan, ¿cierto?, que aumenten sus exigencias, son muy pocas. Por ejemplo, uno de los últimos proyectos que logré votar en la Cámara y también lo logré votar en el Senado, porque fue justo al finalizar ese periodo y al inicio del Senado, fue uno que busca que el transporte a través de los camiones, del concentrado de minerales, nuestro país lo principal que exporta es concentrado de cobre, que es un polvillo, que es una polución, que genera polución, perdón, no fuera a través de camiones encarpados, es decir, fuera a través de medios herméticos, algo que a todas luces podría ser tan básico, ¿cierto?, tan de sentido común. ¿Y esto por qué? Porque el camión encarpado, cuando tú cargas el mineral en la cordillera y termina llegando a los puertos, evidentemente la humedad que traía se seca y la polución empieza a contaminar las ciudades y tenemos nuestros puertos a mitad de ciudades, de barrios residenciales, al frente de la clínica, de jardines infantiles, etcétera. Entonces creo que hay un tremendo desafío y yo aquí quiero ponerle mucho empeño a que este año podamos tener una institucionalidad más fuerte, pero también un cuidado al medio ambiente que sea amigable con actividades económicas sustentables. Ahora, usted forma parte de la Comisión Mujer y Género. ¿Qué falta para conseguir una equidad que sea plena y al mismo tiempo alcance una permeación a toda la sociedad para que se convenza de que ese es el camino pensando primero, que es de justicia y que segundo, por último, la mitad de hombres y mitad mujeres en Chile marca la pauta, ¿no? Sí, nosotros empujamos con mucha fuerza la paridad, por ejemplo, en la Convención Constitucional y yo creo que más allá de cómo se ha desarrollado la Convención o de lo que termine decidiendo Chile el próximo 4 de septiembre, el tener un órgano constituyente donde estuviéramos representadas mitad y mitad creo que fue una lucha directamente porque cuando uno lucha es porque al frente no están muy convencidos y desde nuestro sector no dudamos ni un segundo varias de nosotras y varios también hubo varios colegas que votaron también a favor de empujar esta paridad y que ojalá esto fuera sin retroceso. A mí me encantaría por ejemplo que tuviéramos un sistema electoral porque al final del día los sistemas electorales buscan distintos objetivos, ¿verdad? El binominar en su minuto para tener dos grandes fuerzas políticas, después pasamos a un sistema proporcional donde al revés ojalá que las fuerzas políticas distintas que hay en el país se vean representadas cada una en su proporción evidentemente y dependiendo del resultado electoral que tengan pero en el caso de tener un órgano colegiado en este caso estoy hablando del Congreso me parece importante que haya una presencia de un 50 y 50% en sus miembros y creo que lo que falta hoy día es mayor reeducación creo que falta todavía un cambio cultural que no se logra de un día para otro pero de a poco uno va viendo que el Chile de hoy desde el punto de vista del avance en materia de género es muy distinto que el que teníamos hace no tanto hace un par de años atrás hace 10 años atrás hace 15 años atrás y evidentemente hace 40, 50, 60 años atrás el derecho al voto a las mujeres por ejemplo no es de hace un siglo ¿cierto? es de hace décadas y por lo tanto se ha ido avanzando bastante pero creo que no podemos soltarlo creo que es muy importante ir legislando con una mirada de género ir avanzando en que más mujeres lleguen donde se toman decisiones porque esto es lo otro muchas veces y esto es lo público y en lo privado te dicen no, mire si ya por ejemplo no sé en materia de de la minería aplauden porque hay un 8% de incorporación de mujer hay un 9% de incorporación de mujer hay un 10% pero no hay ninguna ejecutiva no hay una gerenta general no hay una representación importante en los directorios no hay un CEO ¿cierto? que sea mujer entonces hay algunas empresas y también uno las destaca porque es verdad ¿cierto? Albe Marle el mismo ferrocarril hasta Bolivia que tienen las ejecutivas y mujeres a la cabeza pero no se trata de avanzar en un porcentaje que haya más mujeres y no quiero nombrar ninguna actividad en particular ¿cierto? pero por ejemplo administración y servicios no, a mí me gustaría que haya más mujeres donde se toman decisiones y evidentemente que la capacidad la formación es lo que tiene que imperar ahora cuando uno ve la realidad digamos en relación a las parejas matrimonio o que conviven digamos y cuando se separan el marido o la pareja deja de asumir su responsabilidad con las pensiones para ayudar a esos niños que quedan con la madre generalmente falta educación falta una cultura que internalice digamos eso como una responsabilidad prioritaria y como estamos ahí en este momento usted conoce datos antecedentes que nos dicen que las pensiones alimenticias si están llegando a puerto o que todavía falta mucho camino por recorrer el escenario hoy día es el siguiente de las personas que deben alimentos de los deudores de alimentos solamente el 86% perdón el 86% no paga alimentos solamente el 14% termina cumpliendo con su obligación que es entregarle alimentos a sus hijos y a sus hijas a propósito de la obligación que tienen incluso estamos hablando de personas que ya llegaron a los tribunales de familia por algo deben esos alimentos y además que esto ya es lo más doloroso es que del 86% que no pagan los alimentos un 65% de ese total son personas de espasos recursos y por lo tanto a su vez la mujer los niños las niñas los adolescentes a quienes se les deben esos alimentos se transforma en la jefa del hogar se transforma en la que se hace cargo a sus hijos se transforma en la que al final del día los saca adelante solo porque quien les debe alimento en general el padre ¿cierto? no cumple con esta obligación entonces lo que hablábamos recién si se avanza voluntariamente bueno que así sea pero si no se avanza voluntariamente lo mismo que tiene que hacer el ordenamiento jurídico es ejecutar herramientas para que esto se concrete por lo tanto ahora nosotros estamos en la comisión de mujer y equidad de género discutiendo un proyecto que primero presentamos como senadora en forma transversal la senadora Isabel Allende la senadora Claudia Pascual la senadora Carvajal y yo para que lográramos el pago efectivo de estas pensiones pero con una alternativa como última ratio como la última opción que se llegue con estos recursos y el gobierno porque no teníamos iniciativa nosotros ahí porque si no lo hubiéramos hecho pero sí nos escuchó a propósito de nuestra solicitud y presentó un proyecto que busca el mismo objetivo pero con alternativas antes de llegar a esta última opción y esta sería la siguiente una vez que el deudor entra al registro de deudores de alimento este registro o sea quien llega a ese registro es quien no paga su alimento en tres cuotas consecutivas tres pagos consecutivos o en cinco discontinuos y queda registrado entonces hasta ahora ese registro de alimento de deudores de alimento solamente cumplió un rol de multar de sancionar al que no pagaba en cambio lo que estamos haciendo a través de estas leyes que estamos ya discutiendo es que el pago efectivo se produzca entonces una vez que ingreses al registro de deudores de alimento la mujer vía solicitud al tribunal de familia tiene la posibilidad de que este pueda pedir la información bancaria para que tanto en sus cuentas corrientes cuentas de ahorro o cualquier otro instrumento bancario se pueda detectar cuál es el patrimonio y con eso se directamente se paguen esos alimentos y como última rata insisto y ahí yo sé que han surgido algunos cuestionamientos es que si no llega a tener ningún patrimonio en la banca poder incluso llegar hasta sus fondos de ahorro yo sé que insisto puede ser cuestionado ahí hay propiedad pero bueno quién puede estar pensando ahorrar para su jubilación cuando no es capaz de cumplir con los alimentos de sus hijos o de su hija estamos conversando con la senadora por la región de Antofagasta Paulina Núñez militante de renovación nacional hacemos una pequeña pausa aquí en profundidad de campos porque hay mucho más para conversar ya estamos de vuelta aquí en profundidad de campos en el canal del senado para seguir dialogando con la senadora Paulina Núñez de la región de Antofagasta en este momento recorriendo territorio en el norte grande está a bordo del vehículo ahí senadora bonito panorama existen en el norte algunos dicen que todo se ve como muy seco pero también eso obliga una comunión con nuestra tierra ¿no? sí, mira primero esta semana vamos a estar en Ollagüe en San Pedro Atacama en Taltal la semana pasada estuvimos en Tocopilla y en la Caleta Urco cerca de Tocopilla y por qué quiero nombrar a estas localidades algunas incluso no son comunas a estas localidades porque aquí también se hace patria y yo siempre he dicho que en el norte la cosa cuesta un poco más y a veces se nos tilda cierto de que somos no solamente que es más seco el territorio sino que que somos más secos nosotros también los nortinos el sureño es como más cariñoso cierto y siempre es más invitador a los hogares en el norte no tanto pero la verdad es que yo creo que eso también Sergio responde a una cuestión bien de cultura bien de la idiosincrasia del norte y de nuestra historia y nuestra identidad porque al final del día en el norte al costar todo más por ejemplo ni la tierra da cuando uno recorre cierto el sur de nuestro país o la zona centro-sur por último la tierra algo te da y a las personas o las personas pueden recurrir a esta para poder incluso alimentarse en el caso del norte no la escasez de agua además hace que las personas choquen con esa realidad también hemos visto muchos dolores durante el último tiempo que nos han tenido con mucho temor por ejemplo hay que decir lo que es el aumento de la delincuencia delitos a los que no estábamos acostumbrados creo que todo eso se va sumando para que uno vaya actuando de una u otra manera pero es una zona que también yo siempre lo digo es la que sostiene al país y que poco y nada nos llega de vuelta y eso indiferente del gobierno que esté de turno así que en eso hay una labor principal de quienes representamos a la región yo trato de hacerlo en cada espacio y rincón que tenga porque de lo contrario se olvida que el extraer recursos el traer a Santiago al resto del país tiene costo tiene costo en materia medioambiental tiene costo en materia de la salud de las personas tiene costo en el impacto cierto en nuestro territorio y por último si eso se fuera se viera reflejado una mejor calidad de vida bueno no sé si sería una manera de compararlo pero al menos habría alguna retribución ni eso a veces llega y por eso es tan importante cierto volver a recordarlo para volver a tener una mejor o mayor consideración con esta zona que tanto da y que tan poco recibe de vuelta pues bueno estamos pasando ya casi de 90 días de ejercicio del poder una nueva coalición formada por dos grupos importantes y con Gabriel Boric Font a la cabeza como presidente de la república usted lo conoció bien de cerca ahí en la cámara de diputados me imagino si pues lo fui a ver también en febrero a su a su ex casa cierto antes de de que se cambiara ahora a propósito del cargo que ejerce como presidente porque estuvimos 8 años en la cámara varios años también en la comisión de constitución y yo creo que eso permite como lo que hablábamos recién que uno tenga al menos un respeto por las ideas del otro no las comparte evidentemente pero al menos seamos capaces de ponernos de acuerdo de conversar y creo que eso a través de una nueva generación se va notando también y él mismo lo decía el otro día me he enojado un poco molesto pero bueno la presión es bastante pero de que hemos tenido hemos concordado en algunas cosas y en otras no y en eso tampoco hay que olvidarse yo formo parte de la oposición soy la jefa de la bancada de senadores y senadoras y evidentemente que cuando el gobierno o haya cometido un error o esté tomando decisiones que nosotros no compartimos hay que decirlo solamente que sí creo que es importante poner siempre al país por delante por lo tanto creo que hay formas y formas y muchas veces esas formas son tan importantes como el fondo del asunto por ejemplo que hayamos ido 12 senadores los 12 senadores todos la bancada completa a la moneda a entregarle 35 propuestas en materia de seguridad pública de orden público donde había propuestas especiales con énfasis en lo que está ocurriendo en la macro zona sur creo que habla bien de que al menos o no al menos de que los que tenemos la obligación de conversar de resolver los problemas a través de la política de poder avanzar en algunos temas complejos con una mayoría no circunstancial sino que con un mayor acuerdo y de forma transversal hagamos el intento por lo menos hagamos el intento yo creo que en esta materia hay un sentir profundo de la ciudadanía hoy día nadie camina tranquilo por las calles creo que lamentablemente las casas terminan todas o enrejadas o resguardadas y vemos como en el caso además de esta famosa puerta giratoria sigue y sigue y creo además que si bien no es un problema que se ha producido bajo este gobierno creo que seguían arrastrándose mucho tiempo al que le toca responder es el que está gobernando al que está gobernando le toca hacerse cargo de los problemas que está teniendo el país o que va a tener durante estos cuatro años y al menos desde nuestro lado vamos a estar muy claros en actuar en forma propositiva en forma constructiva y también cuando ya uno a veces sienta que no se le está escuchando bueno también tendremos que en ese caso avanzar por la propia agenda o tratar de juntar los votos entre nosotros en el Congreso bueno usted vivió la experiencia como partido oficialista durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera y a veces cuesta alinear la fuerza porque hay muchas voces que surgen en las colectividades políticas y eso sin duda muchas veces también complica el ejercicio del poder ¿cómo ve al gobierno del presidente Boric en ese sentido? es que yo creo que eso es lo que le está pasando o sea si al final del día ¿tú por qué no aplicas un estado de excepción constitucional de emergencia a seca digamos sin limitarlo ¿verdad? porque hay un tironeo desde dentro de las propias fuerzas para qué vamos a entrar en detalles pero el propio partido comunista diciendo que no era necesario después reguló ¿cierto? y creo que ahí se dieron cuenta que entre un estado de excepción intermedio y un proyecto de infraestructura crítica que es el que nosotros creemos tiene que ver la luz tiene que terminar el ley hoy día estamos discutiendo recién ese proyecto son necesarios para al menos una zona donde qué duda cabe no vive una situación de normalidad un estado de excepción es como bien dice su nombre una herramienta que tiene el presidente de la república para que en situaciones excepcionales pueda hacer uso de esta pero tener hoy día algo limitado solamente para las carreteras las rutas donde sabemos que además los hechos de terrorismo los actos que hemos visto durante este último tiempo no se producen precisamente allí es bien complejo porque lo contrario cómo enfrentas esa realidad no solamente con diálogo es imposible solamente con diálogo buena voluntad o medidas que nosotros valoramos como por ejemplo esta nueva planificación respecto de la compra de tierra o retomar la idea de tener un ministerio de pueblos indígenas o pueblos originarios entonces creo que hay una cuestión que a mi juicio es más de ideología y por eso queda frenado o de tironeo dentro de sus propias coaliciones que de la objetividad de las herramientas que puedo ejercer cuando veo que hay una situación tan compleja como la que se vive en la macro zona sur y donde evidentemente va a tener un apoyo transversal dentro del Congreso no lo hemos pedido solamente nosotros desde la oposición fue uno de los puntos que le entregamos cuando lo fuimos a ver a la moneda se lo han pedido los propios parlamentarios oficialistas y más lejos la propia democracia cristiana por ejemplo y parte del Partido Socialista Ahora usted se refiere a esa violencia que existe en la macro zona sur pero al mismo tiempo tenemos violencia estudiantil entre los jóvenes la violencia de la delincuencia y del narcotráfico por otra parte y además existe la violencia desatada digamos en muchos casos del punto de vista intrafamiliar entonces aquí tenemos un fenómeno que es grande tremendo ¿cómo lo podemos afrontar como sociedad digamos sin que se entre a discutir del punto de vista de lo que unos creen como posible otros como real otros piensan que a lo mejor no es tan grave el problema ¿usted cree que vamos a llegar a unificarnos para observar este fenómeno como un todo? Yo espero que sí yo creo que donde debería haber un acuerdo lo más amplio y transversal posible es en materia de seguridad ciudadana y yo no hablo ni siquiera del orden público donde además esa frase nos lleva inmediatamente a pensar en la situación de la macro zona sur yo hablo de seguridad ciudadana como tú bien decías Sergio a propósito de lo que está pasando en las escuelas en los colegios a propósito de lo que está pasando con los delitos del día a día los portonazos por ejemplo hoy día de hecho parte del juicio cierto a propósito de Tamara una chica que pierde su vida una menor de edad que pierde su vida por una bala loca dentro de esta encerrona y que reactiva la discusión de esta ley donde hay un compromiso de que sea ley lo más pronto posible sin ir más lejos yo creo que en las próximas semanas pero yo creo que este tema no puede enfrentarse de manera ideologizada yo creo que este tema tiene que enfrentarse con medidas concretas mayores recursos por ejemplo cuando ya se discuta la ley de presupuesto y tengamos que aprobarla en el Congreso con un trabajo con los alcaldes y coordinado el trabajo con ellos a su vez en cada comuna o sea si no nos sentamos a mira yo no sé si a esta altura es una mesa de trabajo una comisión que han habido varias también ya veremos cuál es la herramienta la fórmula ¿verdad? pero sí tienen que estar todas las miradas sobre la mesa porque lo contrario va a ser muy complejo hacerle frente entre todas y todos a la situación de la falta de seguridad ciudadana que existe hoy día en nuestro país hoy en la mañana se incendia casi todo o sea lo único que falta es que se empezara a incendiar la moneda porque la verdad es que lo demás ya como que cada uno se manifiesta como mejor le parezca y no hay un paralel de decir esto no se puede y vemos también como hay un poco respeto a quien tiene ni más ni menos que la facultad el deber de resguardar el orden público yo creo que eso es un cáncer que a poco ha ido creciendo dentro de nuestra sociedad y que va a ser muy difícil de recomponer y en esto measculpas también son importantes por respecto a la propia institución pero si no nos sentamos a tener medidas concretas presupuesto acuerdos en fin en esta materia cada uno va a hacer lo que buenamente pueda y no vamos a enfrentar de manera integral esta situación Senadora Paulina Núñez ¿qué va a pasar el 4 de septiembre con usted? ¿usted va a votar a favor o en contra de la nueva constitución? ¿apruego o rechazo? yo sé que usted tiene una voz ahí que al oído le va contando permanentemente lo que pasa al interior de la convención su esposo Cristian Monker forma parte de los constituyentes ¿cómo ve usted el panorama? Sí, pues ha sido bien complejo nosotros la verdad es que estuvimos con mucha fuerza y yo formo parte y él también bueno de los chilenos y chilenas que dentro de un 80% votamos a prueba y por lo tanto queremos una nueva constitución yo creo que hoy día lo más relevante es que indiferente del resultado del 4 de septiembre tengamos un compromiso de que en Chile haya una nueva constitución porque al final lo que se va a votar el 4 es una propuesta de texto del trabajo de una convención constitucional y no quita que insisto independiente del resultado uno pueda seguir avanzando en poder tener una nueva constitución yo creo que en esta pasada en este trabajo siento que quienes tuvieron mayoría se parrearon la posibilidad de tener un diálogo distinto y en esto tampoco quiero sacarnos la surre entre gitanos obviamente que quien tiene mayoría avanza con más fuerza o trata de imponer ciertos más visiones o por dónde debería ir la cosa pero no deja todo el mundo abajo porque lo contrario va a pasar o termina pasando lo que hemos visto donde lo que se suponía era la casa de todos y que todos nos viéramos relativamente representados estamos bien bien desganados bien desesperanzados incluso en lo que pueda llegar a pasar pero tenemos el deber sobre todo quienes ejercemos un cargo de seguir mirando el futuro de no retroceder ni quedarnos estancados y en eso yo quiero ser súper clara así que estamos esperando que termine el trabajo de la armonización de los artículos transitorios unas cuestiones a veces más de forma pero también leyendo ya el texto final porque evidentemente yo al menos lo tengo impreso destacador en mano y leyendo además formarme mi propia convicción sobre todo en temas que me parecen importantes que queden de buena forma no me gustan mucho así que yo creo que lo primero que uno debería comprometer sobre todo quienes ejercemos un cargo desde el Congreso es que indiferente al resultado que por lo demás ya nos va a dejar divididos va a ser muy estrecho yo creo sinceramente que va a ser un resultado muy estrecho tengamos la decisión tomada de mirar ese 80% de chilenos y chilenas que queremos una nueva constitución y avanzar hacia allá insisto indiferente el resultado que podamos tener 4 de septiembre yo sé que tiene mucha actividad así que le agradecemos ya a la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional de la región de Antofagasta esta conversación con profundidad de campos en el canal del Senado pero nos quedan muchas cosas para hablar y lo haremos durante el año por supuesto aquí en este espacio que llega a todo el país y redes sociales también que retransmiten este trabajo que hacemos habitualmente con los senadores de la Cámara Alta así que muchas gracias senadora no al contrario un gusto haber conversado contigo y muchas gracias a todo el equipo por hacer posible este espacio para que vayan conociendo el trabajo que estamos haciendo y también lo que opinamos de algunos temas más contingentes así que muchas gracias gracias a usted y a usted que sigue estas conversaciones aquí en el canal del Senado le decimos hasta la vista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!